Saludo a todo el gabinete revolucionario, gabinete del presidente Maduro que está con nosotros. Los visitantes internacionales, gracias por acompañarnos. Miembros de la red y artistas intelectuales en defensa de la humanidad. Movimientos sociales, movimientos populares, partidos de izquierda de nuestra América y otras partes del mundo. A todos y a todas, querido pueblo, los que están aquí, los que nos oyen, los que nos acompañan. Sabemos que es la gran mayoría del pueblo venezolano y más allá. A nombre de la familia, estas palabras. Papá, mamá, hermanos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, toda la familia. A cuatro años de aquel 5 de marzo de 2013, aquí estamos de nuevo, comandante eterno, con tu pueblo, con amigos del mundo entero, cargando juntos ese morral de sueños infinitos que es un morral de pueblo, es un morral de patria. Es un morral que no tiene dimensiones, un morral colectivo donde se guardan y se multiplican los logros y los planes de la Venezuela nueva. Tu pueblo patriota, los millones que en el mundo creen en un mundo mejor y posible. Seguimos en batalla. No te fallaremos, Hugo Rafael, como no le fallaste a Bolívar, como no le fallaste a tu pueblo. Seguimos contigo al frente. Seguimos contigo al frente, construyendo el proyecto de nuestras y nuestros libertadores y libertadoras. Construyendo el socialismo bolivariano. Saludos especiales, disculpen a los compañeros, compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que los colocaron por aquí atrás. Movimiento cívico-militar para seguir venciendo. Desde el pasado 5 de marzo hasta hoy, hemos tenido que enfrentar nuevos retos, inmensas batallas. Nuestra certeza en la justicia de nuestra causa y la fe infinita en la victoria, el homenaje eterno a la vida, el amor al pueblo, como tú nos enseñaste, nos ha permitido seguir firmes en el combate. Hoy, junto a ti, junto a los héroes, a los imprescindibles, sembrado para siempre en la historia, está también el padre Fidel. El comandante en jefe Fidel, el Fidel que pasó a la inmortalidad, multiplicándose como tú en millones, llamándonos a no dar ni un paso atrás. Enseñándonos como nadie, que la inmensidad de un ser extraordinario como él, se nutre y crece en las ideas. En los sueños de los buenos, en la sonrisa de los niños, en la felicidad de un pueblo. No es difícil imaginarlo juntos, fortaleciendo esa amistad hermosa e irrepetible, reeditando en el reencuentro ese abrazo para la historia. Ese que marcó para siempre esa relación de padre e hijo, espiritual, política, desde los genes, más allá de las dimensiones humanas. Y junto a ustedes, igualmente el hermano Aníbal, pronto cumpliremos ocho meses de su partida física. Aníbal, igual, leal, hasta el último aliento a ese legado, hermano humilde y consagrado. Juntos para siempre. Tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, hermano, equilibrio, diría nuestro Alí Primera. Es por eso que como nos pediste un día de abril de 2012 en Barinas, hoy quisiera, como tú lo habrías hecho, hablar de la vida, del amor. Porque hay muchas razones para continuar viviendo, para continuar luchando, para continuar triunfando. Por eso, hoy quiero recordar a ese hermano de la vida y de luchas. Ese que se sorprendió e indignó con la injusticia y la opresión, y se hizo soldado pueblo, para enarbolar las banderas de Bolívar. Renovar creativamente su doctrina y perpetuar su senda trazada por los caminos de la patria nuestroamericana y de todos los pueblos del mundo que anhelan su libertad y la defienden. Hoy quiero hablar de ese Chávez, nuestro Chávez. Quiero destacar a ese Chávez transparente en lo ético, centrado en la estrategia, con una visión profunda de la historia, los pueblos, los fenómenos sociales y los difíciles nudos que entraña la construcción de una nueva sociedad. A ese Chávez, que como Miranda y más allá, fue un adelantado que comprendió el momento que le tocó vivir, y que como líder verdadero, supo palpar la adversidad. La asumió y apeló a las masas, cumpliendo su papel de individuo en la historia, para revertir los retos, los dolores, las tormentas. Quiero celebrar a ese Chávez donde truena el compromiso patrio, a ese Chávez dialéctico, que mostraba una estrecha coherencia de una obra transformadora y un imperativo llamado a construir, cuya verdad nacía del corazón de los humildes, porque tu palabra, hermano, era como lo apunta el apóstol Lucas en el texto bíblico, el discurso del hombre bueno, que del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. A ese Chávez que con humildad, como postura intelectual, siempre promovió el diálogo y la unidad, el diálogo que hoy impulsamos como legatarios de tu obra, un diálogo para la paz, pleno de esencia y sustancia bolivariana integracionista, que trasciende nuestras fronteras. Una unidad que promoviste con tu pueblo, parida desde las catacumbas. Quisiera enaltecer hoy al Chávez, que elevó nuestros niveles de conciencia, para blindarnos de ideas y nunca más ser engañados por el imperialismo y sus sofisticados y nefastos aparatos ideológicos. Porque, como siempre nos alertaste, el ejercicio de la libertad se verifica en la comunicación. Y para vencer ese gigante constituido por los aparatos de la incomunicación, hay que seguir apelando y liberando, como el inolvidable Aquiles Nazoa, justicieramente llamó los poderes creadores del pueblo. Hablo del Chávez internacionalista, integrador de pueblos, arquitecto y estratega de una nueva geopolítica nuestroamericana. Con Chávez, no hay dudas, los pueblos de la América Latina dimos un salto trascendental hacia la construcción de la patria grande, conceptuada por el libertador, donde la unidad es el imperativo histórico a cumplir. Me refiero al Chávez, que iluminó cada batalla con una indeclinable esperanza de victoria. En circunstancias como la que ahora nos encontramos, vuelvo a sentir el... ...y como lo dijimos en su momento, ese por ahora se transforma en un para siempre y en una energía incalculable para seguir impulsando con fuerza nuestros objetivos. Que hoy más que nunca son históricos y trascendentales para el rumbo de esta patria, de nuestra América y de los países del mundo. Hablamos del Chávez, hoy más vigente que nunca, que en su última proclama, documento hermoso, lleno de poesía y patria, nos muestra a un gigante de la vida, que heroicamente enfrentó la adversidad y precisó con voluntad política la compleja situación. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo para acabar con la patria. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos los patriotas, los revolucionarios, las revolucionarias, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Tengo la certeza absoluta que esas inmortales palabras constituyen la expresión de un líder valiente y el ejercicio de un acto de responsabilidad de estadista que seguirá siendo reconocido por las generaciones que nos precedan. Hoy, cumpliendo instrucciones precisas de nuestro comandante eterno, en dicha alocución, como pueblo, cerramos filas con Nicolás Maduro, el primer presidente chavista de la historia patria y damos expresión concreta a su legado para poder llegar al punto de no retorno de esta revolución bolivariana, chavista y antiimperialista. Yo le digo a nuestro compañero de luchas, a nuestro guía, al Chávez que se hizo millones y comanda en la razón amorosa de los pueblos del mundo, como bienhechor de la humanidad, al comandante eterno, al hermano querido. Le digo lo siguiente, aquí está tu heroico pueblo, hermano, aquí estamos nosotros, como siempre, unidos, firmes, leales, decididos. Aquí estamos con esa llama libertaria que nos viene de más de 200 años de lucha, ardiendo por siempre en el recinto donde germinas y floreces, para jurar con la mente y con el corazón que nunca abandonaremos el camino, que defenderemos tu legado y que llevaremos hasta nuestro último aliento el morral de los sueños infinitos que nos dejaste. Nunca traicionaremos tus enseñanzas y tu ejemplo. Y en estos momentos decisivos para la patria, juramos, te juramos, con tu amado pueblo, seguiremos abriendo las puertas de la historia gloriosa y grande que soñaste para Venezuela y a la que consagraste tu vida toda. Hasta siempre, comandante. Gracias, señor presidente de la Cultura, Adel Chávez, quien realizaba a través de este discurso las diversas facetas del comandante supremo, Hugo Chávez, al tiempo que reiteraba ese compromiso de cerrar filas el día de hoy para cumplir con esa tarea encomandada por el comandante supremo. ¡No, no, no! ¡Sé multísimo! ¡No, no, no! ¡Sé multísimo! ¡Sé multísimo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga poderosamente. ¿No dicen amén? ¡Amén! Venimos para celebrar la vida. No venimos para celebrar y para estar tristes, sino con el comandante estamos obligados y tenemos la disposición de celebrar la vida. Quiero destacar brevemente, a mí me toca dar la bendición final y cerrar este acto. Así que un poquito de paciencia, pero voy a tomarme dos minutos para destacar la dimensión de fe cristiana que nosotros consideramos tenía Chávez. Porque a partir de la insurgencia de Chávez somos muchos los cristianos y las cristianos y las cristianas que hemos encontrado una gran identificación entre el cambio político, social, económico y espiritual, diría yo, que vive nuestro país y nuestra fe en Jesús. Y como Jesús, Chávez también aprendió a caminar con el pueblo inspirando nuestro amor, nuestra solidaridad y llamándonos a vivir en verdadera comunidad. así como dándonos fuerzas para tener y levantar nuestra esperanza. En una entrevista que le hicieron al pastor cubano Raúl Suárez, aquí está el ministro de la cultura, es probable que conozca al pastor Raúl Suárez, pastor de la primera iglesia bautista de La Habana y presidente del centro Martin Luther King Jr. de esa misma ciudad. Pentecostal de nuestro país y nosotros vamos a finalizar esta transmisión que estamos realizando desde el cuartel de la montaña. Adelante. Agradecemos a Javier Nichirinos desde el cuartel de la montaña. Aquí vemos cómo realizan una misa en honor al comandante Hugo Chávez justamente donde reposan sus restos mortales allí en el histórico cuartel de la montaña. Escuchamos. ¡Gracias!